Gracias. 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 Bien sexy, vato. Como si quieres llorar, chulo. La mejor cheropractic en Los Angeles, Vicky. La Vicky. Lo dice Choconosley. ¡Hierro, pariente! ¡Hierro! ¡Ay! ¡Hierro, baby! ¿Por qué no filmas esto, Raúl? Ya lo pones en YouTube. ¡Lo estoy filmando, cabrón! Ya lo estamos haciendo. ¡Vas a poner a la Vicky en YouTube! Chulo, ¿quieres decir algo? ¡Qué rico te sientes! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón, vato! ¡Viste, vato! ¡Viste! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Eres el Easterlay! ¡De mi barrio! ¡Jajaja! 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 Yo siento como que tengo hecho bola el cuerpo! ¡No! ¡Pero que he hecho bolas todo, cabrón! yo siento como que esto... ¡No sé! ¡No! ¡De la nada como que me salió esto, cabrón! ¡Y esto! ¡Sobre todo esto! ¡Eso! Mira. Porque no estoy parejo Yo quiero que Vicky me acomode, me ajuste Porque anda mal Ando hecho bolas Más bien bolas estoy hecho Tengo que soltar más Aflojando, aflojando, cooperando Me gusta tu perfume que traes Vicky A little wink, a little wink Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ah, qué rico Ahí, así ¿Por qué, oye? ¿Tengo mal ahí algo, Vicky? ¿Las veces? Lo tenemos grabado por todas partes, ¿no? Sí, sí, está grabado por todas partes Por todas partes We put Vicky to work Vicky's working Vicky's working Al cien Al cien, handling her business Vicky, di fierro Ándala Con ganas Con ganas, mi amor Fierro, viejona Fierro, viejona Fierro Me gusta todo de ti Tu sonrisa Los mendigos ángeles me ponen así Tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Me vienen diciendo de Chicago ¿Qué tal? Un saludo para toda la raza Que nos ve a través del internet Están oyendo ahorita en este momento Este Ah Mi querida Carol Más no, un saludo para toda la gente A la cámara Ahí están viendo enfrente Ahí hay audio Hola, gente bonita Eso Fierro, viejones Fierro Ahorita le están dando un masaje al chulo Este A través de la gente que nos ve Y los miles y miles Le puse en el audio Hay que trabajar Le están dando masa Recomienza así Si Por cierto, muchachos Ella es solterita Ni un compromiso Anda buscando vato Anda buscando Anda buscando vato Si hay por ahí un soltero A ver A mí no me gustan las mujeres Me gustan los vatos Los vatos Así que los tres buscando vatos La Vicky Yo ando buscando un vato Choco Y yo Hacia con cien Todos, todos, todos Tú busca vato también Pero por ahí sale un galán Para mí A la orden Deja prenderle aquí Para que se foque un poquito La cámara Este A mí me gustan los hombres Un saludo para el Veracruz Saludos Ah, que te mando un beso Claro que sí Esto Ah, tú dices que Caro Quiere un beso Oh, quiere un beso Ok, saludos Claro que sí, Carolina A Jesús A Jesús A Jesús, el de Veracruz Te andan buscando pinche JJ Porque le diste un tomazo Que nos llame Que nos llame el JJ Para hablar aquí Cotorriado Erecto A mí se me dice Que tú eres el JJ El Veracruz A mí se me dice Que tú eres el JJ La masajista Ella es masajista Aparte que es masajista Es este Le da masajes A las estrellas de Hollywood A todas las estrellas de Hollywood Como a Carol Mira Vean la belleza Por favor de Carol Ver Gracias No seas bien bonita La Vicky Le da masajes a todo el mundo Lo hace muy bien Las manos fuertes 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 Vicky ¿A quién le das masaje? ¿A quién le das masaje Vicky? ¿A quién? ¿A qué artistas? A quien quiera No, no, no Ay Chulo, ¿cómo te sientes chulo? Cierro Pues me dejó como no La Vicky Ahora sí Pero me va a tener que dar Otra sesión en privada Para más o menos Darme cuenta de su profesional Le va a dar masaje a los tres A Joan A Marco Antonio Y a Alejandro Ay Oye, ¿por qué está moradito Tu teléfono? No, es el de ella Ah, sí Se veía medio jodado Bueno, yo Tú sabes que Yo soy jodo ¿Verdad que sí? No, bueno El jodo no eres tú El jodo es tu novio Sí, es cierto Yo no soy jodo El jodo es mi novio El jodo es mi novio El jodo es mi novio Siéntate, tú sigues hijo mío Ok Ay, perdón Para verte, oye Quiero verte Quiero verte Ok, yo no soy yo